Buenos días, bueno, muchas gracias por asistir este viernes 27 de diciembre a la sesión número 42 de Hacienda y Patrimonio. Le damos el uso de la voz al secretario señor Atil 25, al secretario arquitecto Gustavo. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Voy a pasar al punto número uno que es registro de asistencia y declaración del coro. Marielena de Alta Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Miren Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Justificó. Rigoberto González Montiel. Presente. María Concepción de la Colusión. ¿Dijo que venía? Sí, mi sujeto. Si quieres nos dice que la concedió. Ah, ok. Y José Antonio González. Gracias. Y presidente, le informo que nos encontramos cuatro de los siete integrantes de esta comisión, por lo tanto hay que ver. Gracias. Paso al punto número dos, propuesta de la orden del día en su caso aprobación. Propuesta de la orden del día en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte de los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui y José Armando Bautista Gómez, jefe de maquinaria y vehículos y director de servicios públicos municipales, respectivamente, para que se apruebe llevar la ley a cabo la licitación de adquisición de aceite para los vehículos que pertenecen a esta patrimonio municipal y como facultar el comité de adquisiciones para su organización. Punto número cuatro. Solicitud por parte de los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui y José Armando Bautista Gómez, jefe de maquinaria y vehículos y director de servicios públicos municipales, respectivamente, para que se apruebe llevar la ley a cabo la licitación de adquisición de llantas para los vehículos que pertenecen a esta patrimonio municipal, además de facultar el comité de adquisiciones para su ejecución. Punto número cinco. Solicitud por parte de los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui y José Armando Bautista Gómez, jefe de maquinaria y vehículos y director de servicios públicos municipales, respectivamente, para que se apruebe llevar la ley a cabo la licitación para la compra de refacciones para vehículos oficiales de maquinaria y usada a gasolina, así como a diesel. Punto número seis. Solicitud por parte de los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui y José Armando Bautista Gómez, jefe de maquinaria y vehículos y director de servicios públicos municipales, respectivamente, para que se apruebe llevar la ley a cabo la licitación para los servicios que requieran los vehículos oficiales, los cuales se mencionan a continuación. Punto número ocho. Servicio de torno, servicio de llanta, servicio de muellas, servicio de frenos, vehículos a diesel, servicio de reparación de motocicleta. Punto número siete. Solicitud por parte de los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui y José Armando Bautista Gómez, jefe de maquinaria y vehículos y director de servicios públicos municipales, respectivamente, para que se apruebe llevar la ley a cabo la licitación para la compra y reparación de radiadores que requieran los vehículos oficiales del gobierno municipal. Punto número ocho. Solicitud por parte de los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui y José Armando Bautista Gómez, jefe de maquinaria y vehículos y directores de servicios públicos municipales, respectivamente, para que se apruebe llevar la ley a cabo la licitación para la adquisición de partes eléctricas que requieran los vehículos oficiales del gobierno municipal. Punto número nueve. Punto número diez. Punto número diez. Si establece el orden de la orden del día, por favor levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y les informo que se encuentran con nosotros los ciudadanos, Osvaldo López Jauregui, jefe de maquinaria y vehículos, bienvenido. Gracias. Y, pues, pasamos al punto número tres. Este, bueno, antes de entrar a los puntos, yo les menciono, todos son en relación a lo mismo, no sé si lo manejamos todo junto o por separado o dos. Todos son en el mismo sentido, ¿no? Todos son. Todos son. Como que entiendes que es para licitar. Todos son para recuperar la decisión. El punto seis ya sería diferente porque es la de, este, de entrar a las 11 ayeres. Sí, me gustaría que le puedas explicar un poco de la decisión. Sí. Ya bien, le explicamos el orden y ya hacemos, llevándose como convenio a presentarlo allá. Sí. Punto por punto. Sí. 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 Me gustaría platicarles que el año pasado también hicimos este tipo de licitación, uno de llantas y otro de aceites. Sin embargo, se agregaron más puntos de licitaciones, de refacciones, de servicios de carácteres y demás, derivados de una reunión que tuvimos con el Tesorero, con la Fuerza Valora, quien daba un acuerdo en que se tenía que llevar a cabo una licitación y que sería una común opción llevar a cabo un contrato con determinados probadores para administrar los servicios de los vehículos con determinado producto. Entonces, es por eso que se hacen todo este tipo de solicitudes. Desde el año anterior se hizo nada más de llantas y aceites, se vuelve a hacer, y todos los que se agregaron. Bueno, si empezamos con lo de los aceites, no sé si quieren que les platique cuántos dados o qué quieren que les platique. Se llevó a cabo de manera separada. Lo separe porque el aceite 20W50 y el aceite 15W40 es el aceite que más se utiliza para vehículos y necesitamos un grado de aceite de calidad porque tampoco no vamos a meter un aceite que nos vaya a desvelar todos los motores de todos los vehículos. Esa es una. Y queremos sacar otra que es el aceite, como por ejemplo el aceite hidráulico, el aceite para la dirección, el anticongelante, que podemos manejarlo de un grado más económico, digámoslo así. Entonces, es por eso que estamos solicitando de manera separada, pero todo conlleva a aceite para los vehículos. ¿Para cuánto tiene que estar poniendo el aceite? Para todo el año. Quiero decir como en la cocina, ¿no? No, no, no pasa. A mí no se les gusta mucho que haya tanto aceite porque a Arta Berta hace más mucho pena. ¿Cómo llevan el control del aceite? Porque, es decir, pues, tú verás cosas como en cualquier casa, ves mucho, y no me tratea, ya está allá, ya está allá. Sí. Y acá. Entonces, a mí sí me da súper importante porque... Sí. Sí, les platico. El año pasado que se hizo también esta licitación, yo decidí comunicarme con el área de informática para implementar un programa de control de aceites. Entonces, nosotros ya tenemos un año pasado un programa de control de aceites que todo lo que ingresa se especifica en qué se gastó. Cada vez que se va terminando un aceite, el programa te avisa, sabes que ya vas a necesitar un trabajo nuevo. Y nosotros no tenemos todo el aceite, sino que vamos solicitando un programa que se vaya terminando. Entonces, si la compra la haces para el pago, el precio... Para asegurar que... Así es. Para la entrega, o... El proveedor me va dando por contados. Conforme se va acabando, pues, se va haciendo. En octubre tuve una auditoría por cualquier de Contraloría, me ahorita todo este control de aceites. Este... Y, pues, sí es un auditorio de hacer la observación, pero no tuve una observación al respecto. Entonces, te voy a preguntar, o sea, ¿llegó una metáfora? ¿Es una de los tantos dentro o se va a salir un tanto desde el pago? Es un sistema. Es un sistema de la computadora donde vamos registrando, no sé, determinados que se metió, tratando, y 10 metros para el vehículo, 5 para este, y así es como se va. Osvaldo, ya tengo lo mismo aquí. Mi pregunta es, ¿lleva un bitácora de cargo con cargo para cargo de servicio? Sí, claro. Sí. No es... Bueno, un bitácora me imagino como que es una tablita y una hoja. No es... Es un sistema. En el sistema nosotros tenemos todo lo que se le ha hecho a determinado vehículo, y cada vez que le toca a su afinación, nos manda un mensaje. Ah. Y nosotros nos comunicamos con el aire, le decimos a que su vehículo ya está próximo a ser le que le da anestesia a hacer el servicio, acá no lo lleva, y ahora no las necesidades. Es un sistema. Es un sistema. Es un informe de todo lo que se gastó en un año de cada índole, pero la verdad es un saludo de... Así es. De aceite, de... 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 de transmisión, de clientes, todo lo que tiene un fiscal. Es un... Es un... Oye, pues yo no sé si tienes toda esa categoría, por qué los cargos no salen a tiempo, por qué este es un todo defendido. ¿Por qué? De verdad, por qué... Yo gana... No me sobran las ganas de aquí. No me sobran, o sea, no me faltan las ganas de esa ganas. Y eso no es libre. Sí, eso también. Porque, de verdad, es un dinero que se haga tanto que no tenemos. Por eso. Si ustedes ven... El... Yo creo... Chacho cree que... Si se va todo... De la mitad de la mitad... Pero yo creo que de la mitad de la mitad de los caras... De los caras... De los caras... De los caras... Tomen en cuenta... Tomen en cuenta una cosa. La mayoría de los que se traen... Para todos... Son unos obectos... Y... Que están muy viejos. Y aparte... De... De patrullas... De dos, tres, o cuatro patrullas... Y... Y... Cuando no te vaya... Una cosa... Muy... Muy... Llegamos uno... Es... Que se ven buenos niños y los compañeros... Y todavía no... De esas... De esas características... Entonces... Imagínate... Las patrullas... Cuando nos dejan a la policía... Llevan presencia... Para otra vez... Con muchas, con muchas fallas... Y las dejamos acá... Hacemos... Pues yo creo que eso es... Para mí... Es... Es ir en contra... De la denunciación... A darles sus carros... Porque se va a ser más caros... Están en... 20 metros... Métiles... 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 A comprar un nuevo... Ah... Definitivamente... Un carro nuevo... Dos años... Más que gasten... Y ya... Y su mantenimiento... Preventivo... Que nos diga la posibilidad... De cuánto tiempo... Cada tiempo... Lo vamos a tener ahí... Porque ustedes saben... Perfectamente... Este carro... Cada mes... Está aquí... Este carro... Cada dos meses... Está aquí... Porque... Ustedes lo conocen... Como los doctores... Este niño... Le da mucho sentido... Que aquí... Lo tengo... Sería... Entonces... No... 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 Entonces... Me voy a decir... Que va a aparecer... Realiza... Este carro... Ya no sé... Que nos está gastando... Muchísimo dinero... Mejor... Venga... O... Van al... Cuchillo... Nos agradecemos... Más... Porque los datos... Que traemos... Del taller mecánico... De verdad... Son... Exacto... Exacto... Pero... No es... Más... Que... Más... Por eso... Entonces... Yo... O sea... Que nos haga... Realmente... Muy... Muy... Que nos haga... Realmente... Muy... A lo mejor... No vais a estar sin vehículos... Sí... pero no le vamos a vender esto lo vemos yo le había pedido cuando me he perdido lo que se gastaba de buscar la razón y no nos alcanzaban el rendimiento y la razón estaba 90.000 hasta 120.000 pesos estaba en mensual 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 y hasta 120.000 pesos entonces eso es la primera pena pero las picadas, por ejemplo una picada en el santo, digo, perdón, en el troyocas, deben darse otros $50 pesos. A ver si igual nos hace de todas las picadas que tenemos estas viejas, cuánto es lo que sea, y la hoja con la gasolina. Por ejemplo, estas camionetas son todas 8 milagros y se están dando de 2 kilómetros por mil, cuando una de estas troyocas da el promedio 8 kilómetros por mil. Sí, tenemos otro problema de que, por ejemplo, traemos el viejo, el que hicimos una troca de basura sin freno, se volvió, afortunadamente ya estaba en la artedería, empezó a caer en un paredón, no nos pasó nada a los muchachos, para lo cual. Y así nos piden, oye, que préstame, yo estoy dando un parque, si alguien les puede ir a Guadalajara, pues sí, con un poco, porque ya están a las cosas en todo el río. Y hubo un problema que ya veremos cuando nos presentamos la rendición de la organización. No, 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 ahora estoy quedando para la basura. Sí. No, habla de trabajo, Pablo, y yo creo que nos empezaremos a sacrificar un poquito y a narrar el parque vehicular, porque y vamos a ahorrar mucho dinero, y vamos a ahorrar, no sé, hasta poner en riesgo menos la vida de, o sea, no hay necesidades porque no es el riesgo. Es correcto. No hemos sufrido el último de 5192, que ya habían dado baja, porque falta de vehículos, no es por hablar de, estoy diciendo que hay administración fuera de Jorge González, rescataban ese vehículo que ya estaba. y después en la administración se acudió una cosa de metillas y se fue afortunadamente no toco en vidas pero eso sí que definitivamente dio de baja y así me dio mucho una cosa cuando Osvaldo dio de baja la protección civil que no vale la pena el día de hoy los vehículos entraban años y se han enterado es como decía el año de baja porque no vale la pena de verla y el día que representaba para el personal era grande el resumen de baja pero se le echaron encima que es más o menos dos círculos tenemos tenemos aproximadamente 320 ok porque no se nos hablamos de un sábado que nos transformen todos los coches en el diseñamiento de un placer ya sí lo hicimos sí vamos ya lo hicimos es lo que hemos estado todos en la novia de pronto yo a mí sí me gustaría cuando me agrada escuchar de su parte el hecho de que tomen la decisión de decir si este vehículo vamos a meter muchos niños nos da la baja para mí me agrada yo en alguna ocasión bueno no en alguna ocasión en este año lo comencé a hacer en inicio de año porque si es demasiado dinero que se va y yo explico no vale la pena y como dice cuando di debajo una de protección civil y se me echaron encima porque protección civil no tenía vehículos y más entonces dije bueno entonces ¿cómo vamos a trabajar? y ahorita que ustedes me dicen eso pues yo he encargado porque la verdad es que tenemos muchos vehículos que no vale la pena tener en el cuarto vehículo lo siento que se haya justificado yo no sé quién me hizo comentario de que pero sí sé pero este el resto apoyando yo creo que si se abarra que un vehículo no funcione pues no funcione para que lo quiera y la comisión lo aprueba sí yo le he mandado varios oficios junto con la de patrimonio para darles de vacías exhuaste y venderlos sí sí ya yo le he mandado sí y ya con el puñito que se ve en la a lo cual a lo mejor es que no me volaste no me vuelve o no me cuesta pero se va es que se la ropa que me tenia no pero fíjate por ejemplo por ejemplo la Toyota de ese tipo está organizando pero la organización era con muchísimas de su vida o mi coronel no lo de no no bueno se puede sacar las sus políticas en más en el pasado son los que no se va a hacer las políticas y de eso como vemos digamos las 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 y de qué área son cuál es la área que más se va a afectar a los servicios públicos pero voy a dejar sentado en la nacta en una que se parece para que la comunidad y a ver si podemos sacar de ahí de 12 como de lento para comprar un millón de pesos uno o dos millones de pesos comprar cuatro o cinco seis vehículos que se pueda de ese momento con dos millones de pesos compras subo su su lo que se va a hacer un picap ocho hasta ocho unidad la gilis la gilis en una camila dos compren vehículos seis con un millón de pesos pero si les recomiendo que ya no compren vehículos que compren camionetas yo he escuchado que compren vehículos creo que tenemos una visión pero compramos camionetas y le pidieron vehículos los dos acá eran servicios puros picapos creo que el área que más más afectada nos saldría es servicios públicos municipales incluyendo a su público y sus señores con el hecho de darle bajo vehículos que ya están viejos en soleros por lo que se parten es prácticamente si te haría ese vehículo habría que hacer una estructura de detenencias que también pues si te haría uno y mandarlos a Barres traemos una caneta que no funciona muy bien y el patrón y el patrón y el patrón y el patrón para chocar Francisco en su camioneta Francisco de Barres y Carrientes trae su camioneta y va a revisar unos y otros pero ya les se mataron en el agro particular y el patrón entonces va a andar batallando por el patrón o sea su camioneta particular de hecho hay varios cargos de el de 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 acción público trae su moto trae su moto precio caro y en ellos lleva va y recorre bolsa y eso y yo creo que hacer eso es Gonzalo en ocasiones no hay estudios para ir buscarlos a muchos pues ya gracias estudios y ya vemos que lo podemos decir mi comentario es que nada más el municipio está como servicio médico municipal pues más no quitas hay más ganas se gastan y por eso la decisión de mandar al seguro social para hacer este estudio supongo que estas licitaciones que estás pidiendo es para tener una obra o sea sí claro para tener una obra y también limpiar un poco la imagen de decir oye por qué aquí por qué acá sabes que yo ya voy a comprar aquí porque la posición perdón ustedes me van a decir que esta es la mejor opción nos prece mejor prece y no nosotros sino a través de la licitación de las licitaciones veo que es también para licitar para talleres algunos servicios pero la licitación nos daría que si el taller nada más que los trabajos por qué no contratar a varios talleres yo lo he preguntado aquí en temas de talleres en el gobierno del estado por ejemplo ellos no tienen un taller ellos hacen con cada secretaria hace convenios con diversos talleres de tal forma que yo que trabajé en la plenación también cada cierto tiempo me informaban hay que llevar vehículos a tal taller regularmente en Guadal paga diversos talleres para los servicios de cambio de los básicos no podemos hacer también algo así a mejor los servicios básicos talleres eso es lo que estamos buscando la intención por ejemplo de estas visitaciones es por ejemplo que está más enfocada en refacciones si te das cuenta los servicios mayores que tú mencionas como de diferentes talleres se hacen por medio de proveeduría porque por ejemplo si yo necesito una reparación de transmisión yo mando mi requisición a proveeduría y ellos se caen de cotizar y ahí es donde traerían los talleres con los que se tiene un convenio y ellos me dicen con quién arreglarlo pero la finalidad de estas licitaciones es meramente refacciones refacciones y servicios de radiador y demás básicos servicios de torno servicios de muelles así es servicios de reparación que requieran motocicletas yo lo que llamaría como servicios menores pero ya servicios mayores estaría hablando de reparaciones de motor reparaciones de transmisión todo eso va a cometer adquisiciones por eso no se hace una licitación porque no no nos podemos casar con un taller no nos podemos casar con un taller para arreglar el motor siempre con el tema de tornos muelles la motocicleta eso en mi punto de vista pudiéramos hacerlo así a reserva de lo que ustedes venían de hecho chacho por ejemplo en las transmisiones hay cosas que a veces están ¿sabes? si yo cuando llevo una transmisión a un taller les va a dar la transmisión la preparación te cuesta 7000 pesos y no me dice me dice el número de bien no aunque ahí aplica el criterio de que el que repara el que distanta perdón repara repara eso es y como ahí te va le lleva un taller esa pero la siguiente se le lleva un taller y la otra se le lleva el más eso no se le está bien ni en preparación de los dobles ni en preparación de los dobles pero en costos y servicios más o menos saben lo mismo o sea cuando es lo mismo cuando es lo mismo todos los regones para la transmisión todos los regones para los dobles yo tengo condiciones para pero las garantías no las dan no para que quieres una garantía que tener una persona que no sabe hacerlo eso no yo quiero garantías de un taller de un buen taller un buen taller se me va ya te la pedo a mano y me la dicen que acabo no van a seguir preparando poquito pero te vuelven a cobrar que le metí de los años que faltó esta que no se la había puesto es tanto limpio no te vas en la siguiente preparación limpio no te vas pero el cabal en las si de los de los por ejemplo los motores y las transmisiones el cabal regularmente los tres de los tres son buenos son buenos y se han mantenido durante varias administraciones es lo que me han dicho nosotros tenemos años trabajando y eso de las garantías me lo pelea mucho la contralor siempre está sobre mí sobre mí sobre mí entonces yo también he estado peleando mucho las garantías porque todo eso de las reparaciones se necesitan los niños los niños no se puede 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 pues cuando el tema las refacciones porque son muchas y lo que decía la presidenta el aceite los controles también controlan eso que no todos metan mano vamos a cambiar esta pieza o que enséñame la pieza que vamos a cambiar ¿por qué de alguien le haya advertido pues de agarro esto agarro arqueico si si nos dio la indicación de que si vamos a quitar una pieza la marquemos con un corrector marcamos cuando se quitó y de qué vehículo y ponemos la rava esa es tarea de mi coordinador que está revisando que la pieza se ponga y que la pieza que se quite se arquea el fierro el fierro que después llegaría y lo repoque en el área de ella vamos ¿cuántas días después de la chica? la pieza que se compra los coordinadores tienen la indicación de que se supervise la correcta instalación y que posterior se marque y posteriormente llega al área de reciclar gracias ahí te va te voy a conseguir un marcador para que cada pieza de esos de los equipos de hombres no no hay dudas como usted no ha tenido problema con el corrector ponemos la fecha y el número económico de ellos el plomáter se metieron con puntos de cantidades y si esa pieza se fue muy cara antes de subir a la reciclaria y el barrio de la reciclaria ahora los filtros también se matan los filtros de aire en aceite se matan con el corrector para que al momento de que los cambie priorizar la pieza tienes 10 filtros cambiaste 10 filtros de aceite pero tienes los 10 filtros de aire que quede la certeza de que lo que está ahí se utilizó correctamente para los vehículos de tu gobierno municipal ahora es importante comentarles que no tengo un almacén se va necesitando se recibe y se insta ahorita que mencionaste de los 10 filtros no tenemos un almacén y la verdad es que yo he optado por no tener un almacén porque no, no, no entre más haya en abundancia de verdad el caballo no se termina con millos la gente no 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 que también eso tarda un poco las reparaciones porque a veces queremos que entre el vehículo y que se haga ya si, desgraciadamente si no tira mucho con los tiempos si le voy a decir claro que se tarda mucho si si en ocasiones se tarda mucho a veces las reparaciones son tardadas una reparación de un cambio de cloro es una reparación de carga que está dado yo entiendo muchas dependencias tienen urgencias pero también a mí me implica un proceso de llevar al comité de adquisición y demás entonces pues si a veces y lo más simple por ejemplo un cambio de cloro no eso se hace en una hora las tardes llegan patrullas y en una hora se van otra vez a veces pero ese tipo de cosas si las tienes no pero se consiguen las reparaciones te dan un servicio excelente no pero para comprar el tiempo ¿cómo no es? ah las compramos por medio de una orden de no el sitio no como pasar con el adquisiciones es por eso que queremos hacer esto ahorita estamos trabajando por medio de una solicitud que ustedes nos hacen en el sistema y por medio de esa solicitud yo puedo hacer una orden de compra que la firmo yo y la va la dirección de proveeduría y yo compro con esa orden refacciones menores a 5 mil pesos y con eso y con eso yo trabajo para que los vehículos entran y salgan y no me da la dirección se meten a los carros ¿cuáles son de los carros o herramientas que te llevan a arreglar que más se entretienen que pudieran decir tú esta pieza la pudiéramos tener en existencia ahí en el taller porque son de los carros o de los carros que llegan y te detienen 15, 22 días en llegar a este carro ¿por qué? porque de aquí a aquí es la la solicitud y pase por las decisiones muy importantes está bien está bien claro son tres áreas las que nos provocan esto y les voy a comentar porque la primera vía es seguridad pública porque tiene vehículos muy modernos porque vienen de presupuesto de corta serie son vehículos muy modernos que acaba de pasar que una S10 2018 no había amortiguadores en la reflexión de la zona tuvimos que comprarlos en la agencia y en la agencia me tardaron una semana en llena y por una amortiguadora eso es seguridad pública en la zona pública son vehículos muy viejos incluso a veces ya son motores que ya no hay de funciones en el mercado que tenemos que andar conciñando el yoke entonces el hecho de hacer la búsqueda nos lleva tiempo y la tercera es obras públicas porque obras públicas tienen tres camiones cuatro camiones que no son tan común las refacciones en la refaccionaria donde ahorita tenemos que adquirirlas a veces en la agencia que pudieras tenerlo ya en existencia para que cuando te caigan el cáncer menos burocracia en ese sentido en las partes de algo que ya sabes que va a dar los problemas esas cosas son difíciles pero que en algo que es más normal es muy recurrente muy recurrente es como una persona esta persona se enferma seguido de esto y aquí lo tenemos tenemos que hacer el sed de aire a veces es bien variado y yo no puedo atreverme a decirles voy a tener aquí dos kilos porque a lo mejor en este año voy a ocupar y a lo mejor en ese año no a veces es complicado pero tú sabes a ti puedes hacer el estudio de qué sí qué no lo que se puede tener es el aceite y las llantas que yo no sé pero lo demás es bien difícil es no que no porque son vehículos que se pueden o sea depende del modelo hay cosas que siempre hay que cambiar como los vehículos o los vehículos pero si vas a usar eso no hay que tener un pequeño stock ahí ese yo no lo quiero ese yo no quiero resolver por medio de esto sino de una licitación con una refaccionaria ahí sí nos casaríamos con una refaccionaria hasta que el mejor precio y sería tres refaccionarias una de gasolina una de diésel y otra de maconera entonces ¿sabes qué ocupo esto? ahí te va yo doy mi orden y todo pasaría por el comité de adquisiciones ellos me van a la compra y después hacemos otra vez eso es lo que ellos nos proponían pero de todos parecen que tienen los 15 días los mismos ¿cuántas lo tienen ahí en la infección? no lo que pasa si están en la situación los van a... de ser cuando él no lo estoy ya me detenido yo ya puedo currar las cosas sí después voy a estudiar y ya todo entonces un vehículo se va a la transformación pero estoy haciendo más una rueda y en la infección no me parece una buena idea y ahí me vuelve yo lo que quiero evitar es problemas en que por qué compras en un lado y en otro que es algo de lo que nos indican un poco de por qué en un lado y en otro no y nos quitaríamos las luces de también que estamos comprando lo más barato que es el que más el que mejor precio nos va a ofrecer en la licitación es que yo eso voy a encontrar lo barato que sale nada no ahí va es un barato con especificación no es un barato barato porque muchas veces si lo hemos visto que por comprar barato se duró un mes y cuando pagamos un poquito más se duraba tres meses eso lo que pasa es que en proveeduría tú les pides tú les pides algo en específico y ellos dicen ah no es que esta coca esta coca es de coca cola si y le tienes un refresco de cola y te dan la red cola si que no sirve eso es eso es entonces esa proveeduría no es un no 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 ok necesitamos hacer un estándar de lo bueno que sí va a funcionar siendo lo más económico pero ellos se van a lo más barato sin buscarlo es el problema yo no yo ahí no estoy de acuerdo porque lo económico debería de ser nada más uno de los de los requisitos para venir pero no con todo una determinada no a mí me pasaba mucho lo que me pasa es que hay algo que cubra los requisitos a buen precio pero no tiene que ser enfocar tan buen al otro exacto hay que poner a todos en el mismo organización aquí yo creo que tiene que haber algo por la confianza ¿no? sí es decirle señores si te están pidiendo estas especificaciones estas piden estas piden no no compren lo que quieran lo que te están pidiendo y el que recibe ese material debe decir ah no este este no es el que yo pedí no entonces es que tú quieres una marca tú quieres una marca escoja lo que quieran para que tenga estas especificaciones estas características yo creo que la buena solución a ese problema es que lo debemos y piden cuando vean estos temas porque nosotros podemos estar presentes y pelear pelear que sabes que pues este aceite no me va a servir yo necesito esto con eso nos ahorramos porque a veces ellos hacen el comité pero no nos hacen ah eso lo solucionamos demandamos la comisión que nos han participado donde no nos van a hacer a todos a cada vez que vaya una persona de si nosotros cuando yo estaba siempre estaba la persona ahí el oso todo ya sea el primero en lugar Chuy era el primero en lugar y él decía esto con lo que ocupo es bien por esto así es no no por económico no por eso hay algunas cosas que sí es mejor lo más que quito pero otras no estas características es como les comento con el aceite tenemos ese criterio también a ver que funciona más eso tan sencillo como que Efraín Cruz me dijo Armando dile a Francisco que no nos pide el aceite en marca Afosa no Francisco pedió Afosa porque era para las Sudarna para las no pusieron Sudarna y no entonces dije a Efraín que ese es el mejor aceite que podemos conseguir en ese frente están equivocados a veces fue una mejor razón y en las ocasiones para que no afosa es una marca de es una quinta que es marca afosa pero de esto es de esto fíjense en la aceite quién está produciendo como primer investigamos y el aceite que nos costaba 130 pesos en la fosa el mismo aceite que se los hacía ubicantes México franco mexicanos era el que se vendía a 80 pesos ahí se volvió de acuerdo porque porque a fosa no me ponía fosa pero las características el aceite era ubicantes franco mexicanos ahí se volvió de acuerdo para que te diga no si tú le estás pidiendo un aceite que vale 100 pesos y pepe limón el que vende da 15 pesos el litro pues compra la fe con eso es complicado con las patrillas que funcionaron todas entonces hay cosas que sí no pero cuando hagas te pones un producto eso es lo que va a hacer ¿les parece si someto a votación el punto número 3 y bueno todo lo que hemos interrogado pues también nos sirve para un punto 5 pero voy a someter la votación si usted a favor de aprobar el punto expuesto por favor de votar su mano bien muchas gracias pasamos al punto número 4 pero antes para que quede aceptado en el acta y en cámara está también con nosotros José Hernando Bautista director de servicios públicos municipales para apoyarnos en el acto gracias 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 si me menciono Chiquita aquí nada más dice aceites y el año pasado que se solicitó esto decía aceites lubricantes y adentivos lo dejamos como aceites o no es es mejor así aceites lubricantes y adentivos es más complejos sí perdón entonces pasamos al punto número 4 que es solicitud para que se utilice llevar a cabo la recitación de adquisición de llantas para los vehículos que pertenecen al patrimonio municipal así como se faculta el comité de adquisiciones para su ejecución entonces bueno ¿cuánto es el proceso que está solicitando? aquí estamos solicitando 150 llantas para 18 camiones de aso público este aquí ya van incluidos los 2 camiones nuevos pero no tenemos los 8 camiones 17 es que es que tenemos 17 pero el que se volteó por eso puse 17 pero ahorita si serían 17 por lo que lo que sucedió van a perder 17 ahorita no se escucha la denuncia votiva o no está pidiendo considerando los camiones los camiones 6 así es pero no los camiones no son una parte hermano porque los camiones no van a llegar con llantos no entonces van a llegar aproximadamente como entre ahí y 18 ¿cuántos van a estar? no sé bueno claro no ahí me platicaron en la ciudad público que es tardado por la prensa que hacen porque los meten a una cola de producción pues no 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 vale desconozco ella el signo ¿cuál es esto que estás pidiendo es para todo el 2020? todo el año todo el año ¿y en los todos los bienes en la existencia? no los vas pidiendo ¿y en el pago cómo se hace? ¿verdad? ¿y en el pago si se hace? todo se paga todo el año pasado se pidieron 100 llantas ¿y se hace algún convenio para que en el instante que tú lo solicites te lo manden porque luego no voy a ser que hay se establecen en las en las en las en las bases que el proveedor debe tener debe no debe tardar no más de 3 días hábiles para entregar el producto ¿y le pagan todo? ¿y si no? ¿y si de 100 ya le tardan más pulizas es 80 bueno el año pasado se consiguieron se autorizaron 100 y este tuvimos que mandar no nos pasaron todas tuvimos que mandar requisiciones y sumando las requisiciones que se hicieron el año pasado eran aproximadamente 54 y por eso estoy pasándome en lo que sucedió en el año pasado pero suponiendo que es menos las que utiliza si hay ganaderos oye si se ven menos te consumís 100 en lugar de 100 son no pero el costo ya no va a ser el mismo que te van a dar la siguiente operación yo pregunto si le consideraba eso no me ha pasado pero si llegara a pasar yo sugeriría que se aplicaran en el próximo año a los que siempre gastas más de lo que estás queriendo siempre siempre se gasta el año pasado se gastaron las 5 también las 6 y todo así es es como un banco si ya lo tenemos ahí ya vamos por las cosas y ya la mejor el año siguiente pues ya le deciden se duran 20 llantas y el de repente hace unos 50 al principio el rey así es el proceso para aplicar las llantas hago yo una orden la firmo yo y al interesado lo mando a que consiga la firma también el director del proveedor y cómo le hacen para que porque el vehículo somos bien subsidiosos para que la llanta del carro no sea cambiada o sea la llanta nueva que pusiste está marcada y al momento de que yo las alguien quiera y me las pide yo voy y reviso que están marcadas con la fecha que se pusieron y el número 1 hay un marcador especial para llantas si nosotros a la entonces es un cautín en el 2008 cuando se hizo bueno nos sometemos a votación a favor de la votación quien está a favor de este punto muchas gracias pasamos al punto número 5 que es solicitud para que se autorice llevar a cabo la licitación para la compra de refacciones para vehículos oficiales de maquinaria pesada a gasolina así como a diesel bueno aquí el tema de refacciones ¿cuál es la paciencia? aquí lo que exactamente ese es un punto importante aquí lo que yo estoy sustiniendo de cómo llevar a cabo la licitación es que yo les acabo un listado de los filtros que yo más utilizo este sería un listado general digamos a gasolina vehículos a gasolina ocupan todos estos filtros de aire de gasolina y de aceite y mandemos a las refaccionarias con las que tenemos a las de alta conforme de la proveeduría a que nos den sus precios de esos filtros que nos utilizamos y en base a esos datos el ya dice es si esto lo pongo aquí esto lo pongo allá bueno la intención es el que tiene el precio más barato comprar todo todo el año ahí pero no es de los tres el de los tres que se dice gasolina ah no sería un color diferente por cada uno si no por eso te digo si el filtro de aceite A me lo da más barato que B pero B me da filtro de gasolina más barato que A o sea voy a comprarle a todos no me voy a casar con un cargador pero si uno te da más barato el aceite y otro pero el de aire y otro de gasolina ¿cómo te compras con los tres? un color de tres así es así es así es a mí me parece un amor se va a hacer un 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 ¿por favor? ¿por favor? no es que son demasiado los filtros ¿por eso? son muy variados muy variados por eso por eso mismo es más fácil comprarte el de aire el que te merece el mejor si no es el mismo si es el mismo que bueno pero a mí no se hace complicado comprar el tres a otras empresas de hecho a veces así se hace claro ahora nos compras papelería y vemos que sea lo que va a ser lo más barato y no y no nosotros vamos a las características que nos va a lo de ida no necesitas las características si es así no, así es porque te lo supongo no, así va a ser nosotros cuando estamos en una requisición grande que van partes partes así lo voy a decir porque es un una licitación igual yo nada más si tengo esa pregunta ¿en una licitación puede emitirse un fallo con diferentes si es así? sí, sí sí, sí sí, sí, sí ¿para qué es la cantidad? sí o sea no va a necesitar el producto el producto es que no vamos a solicitar un material si te vas por los filtros de gasolina y su lanito por ejemplo te lo da un precio y otro te lo da un precio y te vas por el mejor por producto el producto y que hoy cuando se ha tomado algo con competencia y con competencia puede tener algo más algo son tres productos filtro de gasolina puede ser que tres no puedes comprar alguno gracias si se puede sí entonces ¿tienes tan favor de probarlo con tus puestos o con tus puestos? muchas gracias pasamos al punto número 6 es solicitud para que se autentice llevar a cabo la licitación para los servicios que requieran los vehículos potenciales los cuales se mencionan a continuación servicio de torno servicio de llanta servicio de muelle servicio de frenos vehículos a diésel servicio de reparación de motocicletas ¿el servicio de llanta de qué es? ¿de qué estamos relacionados? ¿a usted llamados? ¿y la instalación? no, la instalación te la hace quien te da el producto quien te vende el producto y en cambio ya muchas normas ¿y estos trabajos no lo hacen ustedes? no el detalle que yo veo es que el torno y los muelles van a ser precios algo variados porque tú puedes llegar al torno y decir a ver, fábricame esta pieza no, pues yo te cojo tanto, yo tanto yo tanto es muy variado pero si la intención es no sé si me voy a entender por ejemplo con la refaccionaria yo les puedo decir necesito estos filtros pero con el del torno no le puedo decir qué tipo de trabajo voy a tener y entonces ¿cómo va a ser la base de la licitación? ahí es algo complicado pero ya sé que es en este al menos no es tan complicado porque tenemos cuarenta años con un taller mecánico ¿cuántos se hacen con un taller mecánico? ¿veis? más bueno ¿cuántos trabajos de todos los han hecho? infinitos ¿saben quién hace el doctor? ¿quién trabaja de una manera y quién trabaja de otra? ¿quién los conoce? o sea en la licitación tuvieron lo que se pudiera poner no que no se me hace difícil que valga a los que ya conocen el trabajo y a ver el que tiene el mejor precio o sea aquí el tema es todo las bases por eso es que eso se detalle ahí más bien sería pues una adjudicación directa porque las bases como es se detalle como fabricar las bases como de tal no pues sí ya conocen les aseguro que ya conocen y más los señores que están ahí donde la ciudadanía ¿conocen quién trabaja? ¿entorno? y se puede hacer si trabajan bien lo mismo uno a uno a otro y otro a otro también ¿tienen anales que están haciendo atornos? ¿el trabajo con atornos? ¿cuál es primero? o sea lo mejor ¿sí? ¿cuál es de finanzas? ¿la preparación de finanzas? ya saben o sea dos de las primeras ya se puedan reparar pero precisamente que esto lo que hicieron las licitaciones supongo que ya tuvieran las bases ustedes ¿no? ¿de qué? ¿en específico de qué? pues de todo ¿de todo? ¿de todo? ¿de todo? sí sí ¿tendríamos que codicar las bases tienen que codicar y de alguna forma se fijarse ¿y ustedes o adquisiciones? ¿por eso? ¿por eso? claro ya ellos ya tienen conocimiento de todo esto o sea no van a ir con los nuevos no van a ir con proveedores nuevos van a ser no son proveedores de años exacto yo por ejemplo yo conozco a los proveedores que han tenido que tienen muchísimos años trabajados incluso ¿sabes más o menos cuál de todos esos proveedores te trabaja mejor? ¿cuál de todos esos proveedores te cobra menos? ¿cuál de todos esos proveedores es cumplido? ya los conocen es a lo que yo me refiero entonces vamos a buscar la demanda no te pierdas 10 años con uno y te darás sorpresa pues cambiamos es a lo que yo me refiero ya no es trabajo nuevo exactamente por eso no se me hace difícil si no, así que ellos no quieren decir a ver vamos a trabajar el entorno yo con el que a mi experiencia trabajo mejor y me da mejor precio es él y ellos tendrían que respetar a lo mejor la decisión del no, a lo mejor ellos van a decir a mí no existía culanos que no le mandan o vamos si vamos vamos no vamos a ver de cuáles ellos quién te va a trabajar pero si se están viendo por la ley de adquisiciones del estado viene un artículo donde dice que ustedes el que está solicitando tiene la obligación de decir cuál proveedor es el mejor para ti cuál proveedor es el que tiene esa facultad es decir para mí este proveedor es bueno por esto por esto ustedes dentro de la licitación no se hizo si entonces ya con el oficio que vamos a mandar a la comisión donde les vamos a pedir que se les tomen bueno a ustedes cuáles aportaciones no eso lo pedimos a maudicio que maudicio fue el que hizo en el congreso eso eso esa modificación o que es una no la ley es esos artículos y eso tiene derecho el solicitante de proponer el proveedor entonces tú como derecho yo pido que se en un grano de tal por esto y aquí esto pero ya ellos también que no les digan también que ha durar de tal vamos a ver a quién cuál de ellos es el mejor pero si tienen el derecho de proponer y si te vas a quedar las gracias con ellos pues cómo hacer para un servicio económico que necesito porque son varios son es variable lo mismo pasa con los muelles desde que se puede quebrar una o a lo mejor todo el premio también va a ser muy variable pero lo bueno que está esto por ejemplo sobre todo Javier García y respeto conoce todo entonces tú encuentro con él y ellos a la que está de acuerdo y dice no yo también conozco el mismo porque tú más de tiempo te paquete chiquito que todos se conoces más es encerrado y las que trabaja con él ok muy bien entonces si están a favor de probar puntos puestos ok muchas gracias pasamos al punto número 7 entonces la vez es el mismo si de hecho el 7 y el 8 igual es se autoriza llevar a cabo la licitación para la licitación de partes eléctricas que requieren los vehículos oficiales les platico el porqué de estas licitaciones en la administración pasada nosotros teníamos la facultad de poder con una hoja en adquirir piezas en esta administración no podemos hacer eso y tenemos que hacer este tipo de licitaciones para protegernos de por qué estamos comprando de hecho de hecho están bien ahorrarme tiempo y también es un proceso más transparente que no queda la decisión así por qué tenemos por qué hacer este tipo entonces lo someto a ocasiones punto número 7 quien está a favor de favor bien y el punto número 8 quien está a favor de favor empezamos al punto número 9 que serían puntos varios con puntos varios entonces nos vamos al punto número 10 que sería la clausura que es las 11 con 17 minutos la oportunidad la sesión número 42 de Ciencias de Patrimonios muchísimas gracias gracias